Hasta el lugar del siniestro donde perdiera la vida una bebé de 7 meses de nacida, producto de una vela encendida, acudieron representantes de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Chincha para verificar los daños causados por este incendio. Bueno, tengo que hacer el informe para ponerse la evaluación en todo. A ver, perdón, lo que pasa es que, bueno, disculpen, hemos venido aquí al lugar donde se ha producido este incendio, en el cual ha sido damnificado la familia Pachas, Lébano Pachas. Lébano Pachas, ha habido lamentablemente una atarrida humana, una bebita, de 7 meses. Es lamentable esto y nosotros estamos viendo la posibilidad de apoyar a la familia por intermedio de la Municipalidad, que, en este caso, en Ciudad Alcalde, nos ha incomendado y que venamos y veamos la forma como podemos apoyarnos. En eso estamos, ¿no? Esa es nuestra función. Estamos haciendo las evaluaciones de datos. ¿Usted, como representante de Defensa Civil, ha podido comprobar que la familia realmente necesita el apoyo? ¿Es una familia humilde? Sí, sí, muy humilde. Hay que tratar de lo posible de absorber este momento tan crítico que está pasando. Y creo que es el momento también de unirlo, ¿no? ¿A través de la Municipalidad se podrá hacer alguna gestión ante la beneficencia para poder exonerar los gastos que pueda costear la sepultura? Vamos a ver qué hacemos. O sea, esa es nuestra función, ¿no? También, seguramente, el alcalde va a apoyar el ramificado y para eso estamos acá.